Algunos de los protagonistas de Un Paso Adelante han acudido al hormiguero para hablar de la nueva serie Upanest. Beatriz aprovechó para contar que su vida está ligada a Upa, ya que conoció allí a su chico. Mi vida está ligada a Upa porque conocí a mi chico, Jotuel Romero, afirmaba la actriz y cantante, mientras Pablo Motto saludaba ya que estaba en las gradas. Me dijeron que el chico que iba a hacer de mi novio en la serie estaba en vestuario y que me quería conocer. Entré y me lo encontré desnudo, bueno, en calzoncillos. Me acerqué, le vi, pensé que estaba atallado por los dioses y llevamos 20 años juntos. Todo el mundo me pregunta cómo hacemos para aguantar tanto tiempo. La respuesta es porque le conocí desnudo, contaba Beatriz entre risas. Dime en comentarios qué piensas de lo que contó Beatriz Luengo de la forma de conocer a Upa. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.